1, 2, 1, 2, vay, ya, 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 ya. 1, 2, 3, 2, con ellos juntos en vivo! ¡Suscríbete al canal! 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 La bebé las vaginas, riega en los campos de abuelita amarilla De abuelita amarilla, de abuelita amarilla La amortida amarilla, de abuelita amarilla La ponía más llegados, llamada cada día Y acá por el cielo, y en la cruz y la que le queda Anelio Coral Y boca a las cadenas, y boca a los padres Tu madre la balaba, miña, ponía fría, maña Y acá la balaba, miña, mojar el patio dentro de la región Y mojar el bien ayuntamiento ¡Diavita María! ¡Diavita María! ¡Diavita María! ¡Diavita María! ¡Diavita María! ¡Diavita María! ¡Gracias! 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 con el papilla y lo que ha pasado es que una noche en el tiempo Yo soy el primo que hecha de pensar, no tengo un coche en la puerta lo que has dañado conmigo es la bestia de mecha yo no me llamo Javier yo no me llamo Javier Para ti, 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 para ti. Tómala, la tuya es mía, un jesucito de mi vida, es Jesús. Ven y la llamo. Anda, toma esta caída, yo no la quiero. Bueno, yo sí la quiero, pero te la doy. Para ti, 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 para ti. Profería, fíjate en el entidad, me da para cabo, haciendo barrerías. Y ahora yo me soy, a dónde les compras, y dónde estará, dónde estará. Hey, 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 hey. Hey, hey, hey. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!